Cuando decimos que SOLIDWORKS es un programa basado en operaciones nos referimos a la serie de operaciones o pasos que nosotros vamos haciendo para llegar a un resultado final, por ejemplo para hacer esta pieza pues yo tengo que hacer una serie de pasos donde es por ejemplo pues hacer primero lo que es la base, luego hacer lo que es este cilindrito, luego hacer este otro de acá y al final pues hacer el corte para que este ya quede completo. Entonces lo que tiene SOLIDWORKS es que a partir de este árbol de operaciones y a partir de esta serie de operaciones o pasos vas construyendo lo que es tu figura, hay otros programas que no lo trabajan de esta manera, que lo trabajan casi como si fuera arcilla o plastilina, o sea tú tienes lo que es el modelo y ese modelo tú ya lo vas deformando o vas agregando así plastas de otros elementos, o sea vas haciendo otras cosas, acá no, acá está pensado que tú vas haciendo lo que son los pasos como pues una pequeña analogía al proceso de fabricación. Si esta pieza, imagínate que la fueras a fabricar de metal, pues a lo mejor te conviene agarrar una placa, cortar lo que es esta forma y luego ya que la tienes pues te conviene pues soldarle lo que es este pedazo y luego pues ya poner lo que es este otro pedazo de acá y al final pues hacer el maquinado. Entonces puedes hacer una analogía del proceso de fabricación y eso irlo aterrizando la pieza y más o menos a eso se refiere cuando decimos que SOLIDWORKS es un programa basado en operaciones. De estas operaciones se distinguen dos tipos principales, lo que son operaciones croquisadas y operaciones aplicadas. Las croquisadas, como el nombre lo dice, son las que dependen de un croquis, que el croquis es un boceto en dos dimensiones que tú vas a ir haciendo, por ejemplo este croquis de acá, esta quedó bien perdida en el espacio, pero bueno, por ejemplo este croquis de acá donde tú ya estás haciendo la forma de las líneas, de los círculos, los arcos y todo, para irle dando forma a lo que es el objeto. Y ya que tiene la forma, pues ya con alguna operación ya nomás le vas dando volumen, como una extrusión, un barrido o alguna operación del estilo. Entonces tenemos operaciones croquisadas que dependen del croquis y tenemos las otras que son las operaciones aplicadas. Una operación aplicada es por ejemplo como un redondeo, que esta pues se tiene que aplicar al modelo, de ahí viene el nombre. Entonces un redondeo por ejemplo, pues tú ya nomás le dices, pues que radio necesitas, por ejemplo no sé, radio de un milímetro, y ya nomás seleccionas en donde se va a aplicar este redondeo. Entonces operaciones aplicadas se aplican directo al modelo. Y con esto podemos concluir que las operaciones croquisadas, pues es la base de todo trabajo, porque típicamente cuando empezamos a hacer una pieza, lo primero que hacemos es un croquis. Este croquis ya le damos volumen con alguna operación y después ya con algunas operaciones aplicadas, pues ya le vamos dando cierta forma, que el redondeo, que el ángulo de salida, lo que sea. Entonces típicamente las croquisadas es lo primero que empezamos y las aplicadas no, porque como las aplicadas son directas en el modelo, pues no puedo hacer un redondeo si no hay nada que redondear. O sea yo no puedo empezar a hacer una pieza con un redondeo si no hay nada. O sea necesito que exista algo previamente. Entonces por eso las croquisadas como que es la base y las aplicadas es pues bueno para seguir controlando la forma. Entonces que SolidWorks es un programa basado en operaciones se refiere a esto, a la serie de operaciones o pasos para llegar al resultado final, que son croquisadas, dependen de un croquis o aplicadas, se aplican directo al modelo. Entonces esto es que SolidWorks es basado en operaciones.